Tengo ganas de toser, tengo ganas de estornudar, tengo ganas de tantas cosas, yo no sé si es ella, su chaleco rojo, mi hipocondría, que es lo que va provocando, abre un paraguas dentro de un lugar cerrado, Dios me libre y me guarde. Estamos bien ahí ubicados, usted me hace señas y nos apagamos correctamente. Matías, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás, Franca, Flores? Es que llueve Matías fuera, está frío. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? No me va a decir nada de esto. Sí, no sé por qué está con un paraguas, pero tengo miedo de preguntarle. Matías, Matías, ¿qué es esto? ¿Una sombrilla? Sí, pues Matías. No es un paraguas. El collano, el collano, Matías. ¿Y para qué trajo una sombrilla? No, Matías, ¿por qué no? Porque llueve tanto, Matías, llueve tanto. Mira, yo así no voy a seguir trabajando con usted, ¿ah? Porque usted, usted, Matías, yo pongo todo en lo mejor de mí para una performance. Y yo no la entiendo. Es difícil, es difícil. ¿Cachai que era una performance esto, Matías? La verdad es que no sé muy bien ni lo que es una performance, pero está todo bien. Ay, Matías, yo quiero que tú entendáis que la Rioja nadie tiene paraguas, la gente tiene sombrilla. ¿Y hoy qué ha pasado? Llovió, hizo frío. ¿Cachai? ¿Claro vos? No cachai, la verdad, pero la remo, que no se va a perder hablando de agua. No importa, Matías, eso es lo que pasa, por eso yo ando con una sombrilla. Y usted, pero usted no es riojana, eso es lo que me insulina. No, Matías, discúlpame, no me insulté ya, ¿eh? Yo soy tan riojana como tú o más, porque tú eres sueco, creo. Sí, yo soy sueco. Tú no nacías aquí, po. Ahí está. Xenófobo. ¿Es verdad o no? Es verdad, es verdad. Sí, po. Y yo estoy más cerca, po, si soy chilena, po, weón. O sea, es una cuestión de cercanía. Sí, po. Bueno, está ahí, está ahí. Y yo he bajado de la montaña, Matías. ¿De dónde estás bajado tú, de los barcos, Matías? Vamos a seguir con eso. Claro, claro, yo del avión, porque era un poco más acá en el tiempo. Claro, bueno, yo he bajado de la cordillera, Matías. No me digas. Por eso ahora te voy a decir, aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy. Franca, Flore Franchuti, gracias por venir, de todos modos. No, Matías, un gusto para mí, yo lamento que no sea para ti, porque tú has escuchado todo el programa, ¿eh? Sí. Y tú has dicho que es contra tu voluntad. Es contra mi voluntad. Yo lo lamento muchísimo, Matías, porque yo te admiro harto, po. Yo voy a hablar con Fabián, con Pepe, con Alicia, con quien sea, pero esto no puede seguir. ¡En ese orden, Matías! Bueno, ¿puedo dar más nombres? No, ya después vamos a dar más cerca a las elecciones, vamos a dar más nombres, ¿verdad? Porque hay como muchos nombres. ¡Uh! Pues, Matías, tenemos pase dulce. Le hago una pregunta, ¿su presencia aquí depende de algún nombre en particular o usted va a seguir de cualquier manera? No sabe, no contesta, no sabe, no contesta. Perfecto, está muy bien. No sabemos, esto es... Es día a día, como la pandemia. Como la pandemia, día a día mi presencia aquí, Matías. Bueno, vamos a ver qué nos han preparado para hoy. Por favor, ¿con qué va a analizar? Bueno, no, el análisis con humor, dice ahí, no. Primero vamos a... Es fuerte la foto. La distinción, sí, po. El análisis con humor y sale un diputado. Sí, po. Es que no hay duda ya. Mira, vamos a hacer distinciones artísticas a los políticos. Usted es como los Oscars. No hemos venido... Sí, po. Los Martín Fierro. Pero no hemos venido súper cultos porque estamos en una universidad y me han dicho que tenemos que ser coherentes con la Casa de Alto Estudio que estamos representando. Lo cual, Matías, no se pasen equivocados conmigo acá. Bueno, ya. Soy objetóloga y hice un curso en Massachusetts también. Sí, y es community manager. También. ¿Y qué más dijimos? Ah, que era la objetología, una mezcla de sociología, psicología y podología. Estamos a dos pasos que termine como la rímolo, ¿no? Pero no importa. Oye, ya me estaba extrañando que me comparé con alguien. Bueno, mira. Sí. La Inebri Solidoria. La doctora. La doctora. Mira lo que dicen las declaraciones de adentro, por favor. Para ser juez tenés que ser amigo del gobernador. La intendenta se refirió a la designación de jueces y remarcó que lo que pasó el viernes pasó habitualmente. Cuando los cuatro años que pasé en la legislatura me la pasé despotricando contra eso. Bueno. Nunca... Sí, po. Nunca no sé qué. Bueno, despotricar. A ver, vamos a citar a la querida Isabel Merkel, de las buenas palabras, que la extrañamos un montón hoy. Un montón. Bueno, Isabel, ¿qué diría? Despotricar, Matías, está mal usado. No. Porque despotricar es dirigir protestas, críticas, ofensivas contra alguien. Eso hizo la RU Ilustrada Edición 2007. Ah, bien estudiado. Sí. Es hablar sin reparo ni consideración sobre lo que se me ocurra. Ah. Entonces la intendenta hizo esa declaración, nadie la corrigió porque ella quiso decir que ella había denunciado. Ah. Esto es un aporte a los discursos de los políticos. O sea, que usted asesora a los políticos también en el uso de las palabras. Sí. Gratis, Matías. Gratis. Nada. No, gratis nada. Sí, porque acá no hubo ninguna... La platita fuerte no llegó acá. No. Bueno. Lo siento, pero es verdad. No, no, no. Está bien. Bueno. Entonces, nada. Despotricar es otra cosa, weón. Tenés que usar de anunciar. Bien. Despotricar es como decir, estoy diciendo, weá. ¿La confesión de parte? No lo voy a decir. Relevo de prueba. Bueno. Bien. ¿Tiene más? Sí, po. Claro, tenemos montos y nos andamos para comer esta semana, oye. Sí, la verdad que sí. Gracias, po. Mejor actor de reparto, diputado por Rioja Querida y aparece Díaz Moreno. Sí, po. Qué actuación, gallo. Qué actuación. Oye, pero es que... Estaba enojado. ¿Cuántos años está de diputado? ¿Cuatro? Y en esta etapa está completando su cuarto año. Cuatro. ¿Y le queda cuánto, po? No, termina. Y recién ahora grita, po. Podría haber gritado antes, ah. Y mira, ¿y le van a cambiar el nombre Rioja Querida? Me lo estoy pensando por cucaracha. Ah, ¿cómo va a ser? Es una primicia. Cuéntame. Porque es demasiado cu para ser un grupo díscolo. Sí, sí, sí. Ahora se llama Rioja Herida. Está bien, está bien. Así se va a llamar ahora. Ahora se va a tomar así. Sí, tanto herido. Bueno. Todo lastimado. Florencia Querida, puede ser también. Sí, po. Flo. Sí. Flo. Ah, espera que me voy a volver a... Saca, saca. Me voy a volver. Estuve viendo los videos de que tú has mostrado, analizando. Sí. Y también hubo un error ahí de la Florencia López. Otro servicio gratuito. De la vicegobernadora. A la comunidad política. ¿Por qué? Sí, porque ella dijo, en lugar de decir avasallamiento, ella dijo, avasallamiento. No, al revés. Oye, ni yo lo sé decir. Avasallamiento y ella dijo, avayazamiento. Ahí está. Oye, pero es que yo... Es que la estaban llevando por delante, no sabía cómo decirlo. Mira, yo si te digo, mire, Matías, esto es lo que produjimos hoy, a mí me sale decir, esto es lo que producimos hoy. ¿Y qué es lo correcto? Nadie sabe, Matías. Nadie sabe contentar. Todos tenemos dudas y errores. No es para marcarle a los políticos solamente, sino es un servicio a la comunidad. Bueno, le agradezco mucho el servicio que nos estás brindando. De nada, Matías. ¿Le queda algo más todavía? Sí, po. Nos quedan unos gallos. El viceintendente, el doctor Guillermo Galván y el concejal Nelson Johannesson, distinciones artísticas, revelación, los concejales de Rebelde. Escúchame, Matías, ¿tú has creído, si te has cruzado por la cabeza en algún momento, que los concejales iban a superar cada día elección, elección, paseta? No, es una cosa loca. ¿Tan como son? No, tranquilo. ¿Tan como son, digo? Sí, no, piense. Hace un tiempo era el concejal Oliva, el concejal número 9, después fue la pelea cuando le sacaron la banca. ¿Se acuerda que le sacaron la banca al concejal? Literal, le sacaron el sillón. O sea, donde el gallo apoyaba al puto, ahí se lo sacaron, po. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué otro? Hubo un concejal que dio la vuelta a la plaza en el tomo. Antes dieron la vuelta a la banca. En una fuego, imagínate, el 90, ¿cuándo era? Sí, sí. Después, ¿cuál hubo? Hubo de todo, el de la mugre de la uña. Mugre de la uña, grabaciones. Bueno, estos dos gallos, el Guillermo y el Johannes, el que tiene apellido de cantante, po, este gallo, se han peleado, se han gritado de todo. Uno le pedía la declaración jurada al otro, yo al otro le decía, ¿cómo que siendo peronista usa un auto importado? Matías, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta, Matías? Y tú no me vives a responder, no. No, no, me estaba por decir mi auto es nacional, pero no sé si sirve. Sí, pero es que, bueno. Soy peronista. Con una copla, me voy, súper producida la copla. Cuéntame. Pobrecita, mi provincia, lástima, la estoy tañando. Los políticos se pelean y nosotros seguimos sufriendo. La gente, los ciudadanos. Sí, 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 la entendí, la entendí. Bueno, Matías. Gracias. Aquí estoy porque he venido. Porque he venido. Aquí estoy. Si no le gusta mi moda, Matías, ponga el bracito. Me voy.